Mami, mami, ¿qué le pasó a tu cabello? Me lo cortaron, no era mi cabello. Estaba ahí cuando viniste del hospital. No sé. Una peluca. Papi me dijo que el doctor tuvo que cortarte un poco. ¿Pero por qué te lo cortó todo? ¿Te volverá a crecer? Tal vez. No importa, mamá. Yo sé que papi te comprará muchas pelucas y te vas a ver bien bonita. Mami, te extrañé muchísimo y estoy bien contenta de que estés de nuevo en casa. Papi no sabe cocinar, pero no se lo digas, mami. Se la va a estar aquí. Mami, ¿es verdad que el doctor tuvo que cortarte el cabello? Te voy a decir a papi que te cocine una de esas sopas que el ya madre va a estar muertos. Pero no te preocupes, que son de latas y no saben tan malos. Así podremos ir al parque o a la playa. ¿Por qué no va a ser posible, mamá? Porque muy pronto no estaré con tus padres. ¿Te irás de nuevo a otro hospital? No. Mira, el paraíso. ¿El paraíso? ¿Y volverás pronto? No. No volveré. No, mi amor. No. Quiero recordarte como la niña fuerte y linda que eres. Prométeme, prométeme que vas a ver a tu padre. Mami, mami. Mami, despiértate, mami. Mami, no me dejes sola, mamita. Mira que mañana cumplo seis años y tú siempre eres la primera en felicitarme. No me dejes sola, mami. ¿Alguien sabe dónde queda ese lugar que llaman el paraíso? Díganmelo, por favor. Yo quiero ir allá con mi mamá. Díganmelo, por favor.